Una mezcla de elementos botánicos que unidos dan vida a una experiencia exótica y viva. Sensaciones que nos permiten conectar con la verdadera esencia de lo natural. Sensaciones que nos permiten conectar con la verdadera esencia de lo natural. Hola amigos de InFame, hoy me encuentro en el evento sensorial de Tanker Eye. No les puedo explicar la experiencia que he vivido y al lado mío tengo a Sol. Sol, ¿cómo estás? Muy bien, estoy feliz de que ya hayas vivido la experiencia, estoy tan feliz. Y yo feliz de que toda la apertura y todas estas activaciones se estén dando. Cuénteme un poquito de Tanker Eye. Tanker Eye viene a lanzar su campaña que habla de reimaginar el mundo. Un mundo más botánico, un mundo más sensorial, un mundo más creativo. Y parte de este evento, de esta activación, es una experiencia inmersiva que mezcla la mixología con el arte. Invita a todos a vivir una experiencia única en la mano de Tanker Eye. Y Tanker Eye son bebidas de gin, son gin tonics. Son ginebras. Son ginebras con las que puedes preparar obviamente cualquier tipo de cóctel a base de ginebra. El gin tonic es nuestro trago insignia, donde forma parte de la creatividad. Es un cóctel súper simple de preparar, cualquiera puede prepararlo en casa, no hay que ser un gran mixólogo o bartender para hacerlo. Y tiene la parte de creatividad, lo que se le agrega al gin tonic, que se conoce como el garnish o la decoración, que no le hace justicia a la palabra. Que le aporta muchísimo sabor y aromas y uno puede jugar y personalizarlo a gusto. Y ahí es donde entra la parte creativa y el corazón artístico que tiene también la marca. Donde por eso queríamos traer esto en una experiencia inmersiva. Donde uno puede disfrutar de los aromas, de la mixología, de una propuesta gastronómica. Pero también donde el arte fue briseado, tres aristas chicos, para que nos transmitan esta sensación a través de obras. ¡Qué excelente! Y es que están deliciosas. Yo ya las probé y no les puedo explicar. Y bueno, estamos disfrutando de un evento que tiene duración de cinco días, pero cuéntenme más. Son cinco días, estamos invitando a todos los costarricenses mayores de edad a vivir esta experiencia única. Ojalá no se queden afuera, las capacidades son limitadas, así que por favor, reserven la experiencia. Para reservar solamente tienen que ir a la página eventos.yogo.cr barra tankeray. Ahí tienen las fechas abiertas, donde pueden reservar con la cantidad de personas que quieren ir. Cuando hace la reserva en la web, se le va a pedir un consumo mínimo de 15.000 colones. Que incluye dos cócteles tankeray y dos piqueos. Que esto es para reservar el cupo, porque como las capacidades son limitadas, necesitamos asegurarnos que todos puedan vivir esta experiencia. Son un placer, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Los invitamos a venir a desconectarse, conectarse con los sentidos y relajarse, disfrutar del mundo que solo tan grey les puedo ofrecer. Arrimadina el mundo. Muchísimas gracias, esto es espectacular y todos están cordialmente invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!